Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si te suscribes a mi canal, te suscribes en este episodio y activa la campanita para que youtube te avise con el oído de su video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a otra batalla de Ghetto Dreams League de los octavos de final, esta vez Letra vs Valle Este Así que esta rivalidad seguramente me causa un poco de emoción porque ya vemos lo que pasó en la Red Bull del año pasado Donde Valle Este pues polémicamente dio la batalla en contra de Letra el siendo juez y pues la verdad no a todos nos pareció Entonces ya se vieron las caras en God Level pero vamos a ver en un 1 vs 1 si se pueden dar duro o si simplemente se perdonan la vida, se abrazan, no se, no se, bueno Abrazarse no se puede, ah pero bueno, jajaja, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Recuerden que pueden estarme dejando sus recomendaciones en la parte de la descripción No importa si es compilatorio, no importa si es batalla antigua, no importa nada Solo importa si es Red Bull porque Red Bull no me permiten subir Pero de lo contrario de todo lo demás se puede, es válido, vale Ya sabemos que estos meses no va a haber eventos así que hoy vamos a tener que hacer este tipo de reacciones a sugerencias de ustedes Y está bien, no, le paramos un poquito Guadalajara fuerte ruido para mis exponentes Ey yo, ey yo Vale 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, no me escucho en este 1, 2, 3 Yo, yo Ok, vamos a hacer las pruebas Ok, como me escucha Guadalajara, nigga Yo voy a comenzar Yo voy a comenzar Yo voy a comenzar Yo voy a comenzar 3, 2, 1, Tiempo ¡Vale! 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 z losing directa, sinceramente, no se la hubiera dado, ¿vale? Yo hubiera elegido repli o eletra, pero para mí, creo que si era deletra. Si hubiera sido pues, hubiera elegido eletra, ¿vale? 3, 2, 1, 4. No me partes a mí, me partes el pipí y eso es diferente. Voltaje 220, tú no aguantas el mensaje, no es voltaje 220 a la 420, no aguantas el voltaje. ¿No la entendiste? ¿Acaso no lo entiendes? Te estás vendiendo tanto que hasta el pelo se lo pintó de verde. Me lo pinté de verde, pero deja tu visaje, que yo propongo rimas, verso, quita fiel mensaje. Él quiere ganarme la punta de puntaje, pero la tortuga le gana la liebre y su kilometraje. Kilos me traje, kilos me traje, amigo tranquilo, mi estilo es un visaje. ¿Qué traje kilos? Obvio mi bro, pero no traje kilos de los que persigue el perro, sino kilos de flow. Kilos de flow, vente pa' ser hermano, pero voy el show, rapeo y te gano. Se trajo kilos este hermano, ya están viendo porque están rayando a los colombianos. Se roba el show, es lo que dijo el toy, él se lo roba, yo los cobro cuando voy. Esa es la diferencia, vato. Aprende a meterle más cláusulas a ese puto contrato. Aprende a meterle más cláusulas a ese puto contrato. No, mejor que tú emigres. Yo no tengo contrato porque soy de alma libre. Hermano, yo te mato con mi voz. Esos malditos contratos están acabando el hip hop. Eres un pedazo de estrella. Dices que emigre, acaso no estás viendo tu mierda de historia. Acaso no estás viendo lo que pasó en tu país. Quieres emigrar a otro, eso te haría muy feliz. Bueno, realmente no te entendí, pero me voy a hacer el loco y voy a fingir que sí. Porque si no, empieza con rabia. Y después, ¿quién aguanta? El colombiano con su labia. El colombiano cuando se pone rabioso, puede que el nementa más estilo y hasta rap es sabroso. Dice que tengo rabia yo, yo no tengo rabia. El que tiene rabia es otro que me mordió. Yo no te mordí. No seas tan cobarde. Mejor que respires y que también te calmes. Porque yo sé que tú eres un cobarde. Cuando superes tu orgullo vas a poder superarme. No sé por qué no cambia la escena. Bueno, supongo que se les pasó ahí. Pero bueno, creo que había empezado mejor letra. Digo letra, vayeste. Pero muy, muy poco. Y creo que terminó mejor letra. Si yo fuera jurado, se la daría letra. Muy bien, muy bien. La verdad es que me pareció una batalla bastante linda por el flow de vayeste. Y en la coherencia de letra, de cómo rapea. Entonces estilos bastante distintos. Pero que pueden dar una batalla linda como esta. La verdad es que en la réplica... Antes de la réplica para mí era de letra. Después de la réplica también era de letra. Entonces, digo, la réplica no la veo mal. Pero si yo hubiera sido juez, hubiera votado de letra. Y en esta réplica para mí también la ganó bien letra. Así que... Bueno, si tú tienes otro video, puedes dejármela en la parte de los comentarios. También recuerda que puedes dejarme recomendaciones. Porque no va a haber FMS. No va a haber nada de freestyle en estos meses. Entonces, pues puedes dejármela en la parte de los comentarios. Alguna recomendación que tú quieres que vaya. Y yo con gusto la checaré. Vamos a complacer todas, todas las recomendaciones que ustedes me dejen. Así que... Pues nada. Si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete si no eres suscrito. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estuvieron en Instagram que están en la parte de la descripción. Y te dejaré otro video por aquí. Por si no estás convencido de quedarte en este... En esta comunidad de Steglion. Pues ahora sí lo hagas. ¿Vale? Así que... Pues nada. Yo me despido. Recuerda que tú en el siguiente video con más. Rap. No.